¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video. Se trata sobre desmaquillarte con crema de afeitar. Y bueno, sí es algo raro, pero es algo que quiero probar y que también fue una petición de algunas chicas que me enviaron mensajes privados por Instagram. Así que decidí hacer este video, así que lo voy a probar. Ahorita como pueden ver tengo maquillaje, entonces para eso sí tengo que empezar con maquillaje para poderlo hacer. Así que bueno, vamos a probar la crema de afeitar. Ay, espérenme que voy a comer mi cabello. Uy, Dios, me dejé la oreja roja. Bueno, voy a estar utilizando esta crema de afeitar que es de mi esposo. Mi esposo dice que es buena. Dice que eso incluso hasta mentolado. Pero bueno, no sé. Es como tipo jabón, dice. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal, si es que en realidad funciona la crema de afeitar como desmaquillante. Es lo que yo quiero probar porque tal vez habrá un momento, uno no sabe, pero tal vez habrá un momento en que no tengamos desmaquillante a la mano. Entonces podemos tener esta opción. Y bueno, me da pena tener que quitarme mi maquillaje de hoy, pero no voy a estar todo el día en mi casa con este maquillaje. Así que vamos a... Yo voy a utilizar mis propios deditos nada más para ponerlo. Así que para esto voy a jalar mi cabello para atrás. Disculpen que a veces tengan que ustedes ver rojito por acá porque ya ustedes ya me conocen que tengo el lápiz sensible. Y bueno, vamos a sacar la etiqueta que tiene por ahí. ¿Es esta? No sé cómo es. Seguro se debe de agitar antes, no sé. De verdad que no sé. Bueno. Yo tengo un trapito. Acá un poco húmedo. Y vamos a ver. Bueno, si sale. Que tenía miedo que vaya a salir tipo líquido y me vayan a barrar totalmente. Y bueno, vamos a ponerlo con los dedos nada más. Estaba pensando quitar las pestañas ahorita, pero mejor voy a retirar lo que es todo el rostro. A ver, vamos a hacer esta prueba. Si es que funciona. Me da miedo tener que ver. Ay, Dios. El miedo que me da y la pena que me da es que he tenido que sacarme el maquillaje. Pero huele rico. Huele rico. Huele a macho. Voy a estar oliendo a macho. Y bueno, la textura es bien espesita. Bien espumosa. Hay jabones así en aquí en Japón. Hay jabones así que hace que te limpie la cara. No sé, aquí en Japón sacan bastante de estos jabones. Bueno, esto es para aceitar, pero he visto yo también. Hay unos jabones que hacen bastante, bastante espuma. Pero lo que me gustó de esto ha sido la textura. Y es suavecita. Vamos a ver. Ay, sí, mi esposo tiene razón. Sí es mentolado. Pero vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver si es que en realidad funciona. Y me va a dar pena quitarme estas cejas que me habían salido. No, mis cejones. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y tal vez, bueno, lo tenemos que dejar unos minutos, ¿verdad? Para que defecto. Pero bueno, vamos a... Ay, qué rico, qué fresco se siente. Bueno, vamos a sacarlo así de acá. Porque se me ha quedado como que acumulado por ahí. Y no quiero tanto eso. Vamos a cubrirlo bien en esta zona. Porque veo que se desvanece un poco, ¿no? Entonces, para eso creo que hay que apresurarse. Pero bueno, vamos. Bueno. Ay, qué poquito de diente. No sé, yo ya estoy como dos, tres minutitos con esto. Yo creo que hay que tener que... Hay que sacarlo como que rápido. Porque luego las espumas como que ya se van desvaneciendo. Pero bueno, lo que yo veo en todo el video es como una máscara de espuma. Bueno, yo voy a agarrar una toallita húmeda. Y lo que voy a hacer es a ver si es que sale. Pero voy a ponerle un poco en los labios para ver si es que sale el labial que tengo, ¿ok? Mi esposo dice que es como tipo jabón estos cremitos. No sé, ustedes... Ellos que son... Ay, me estoy comiéndome espuma. ¡Atenos dientes! Adentro de la boca mentolada porque de casualidad me he comido un poco de esta espuma por andar haciendo esta prueba. Me he comido un poco de esta espuma. Voy a agarrar lo que puse aquí un poquito con esto. Y lo que voy a hacer es probar si es que sale. Ok, vamos a hacer la prueba. Si es que sale el maquillaje. Ay, si es cierto que sale, chicas. Miren, se me salió... Acá me ha salido como medio kilo de base. Pero lo bueno es que me deja la piel ya en fresquita. Si sale la base. Ya estoy volviendo a mi realidad. Miren. Miren. Miren, acá... Aquí ustedes ven. Y hasta el labial. ¡Ay, Dios! ¿Vieron? ¡Oh, por Dios! ¡Sí funciona! ¡Sí sale! Y ya me hice una herida en el labio. Ya va la segunda vez. Ustedes han visto que en el otro video también me hice esto. En el otro video también me he hecho eso. Pero bueno. ¡Ay, mi pobre labio! Ustedes han visto. Ha sacado la base. Ahora voy a probar acá. Pobre peluca. Ah, no. Mi cabello es... Vean. Con una pasadita se saca todo. Creo que voy a cambiar de desmaquillante. De verdad, porque este desmaquillante te deja la piel bien fresca y súper helada. Y en cambio, por ejemplo, las traitas de desmaquillante que yo suelo usar no me deja tanto así. Vamos a hacer después la prueba en los ojos. Porque eso es lo que me llama la atención. Miren. Ven. Yo no les estoy haciendo trampa porque de nada gano haciéndoles trampa. Gracias por pedirme este video. Porque en serio. Han hecho que descubra otro desmaquillante. Vamos a probar si es que salen las cejas. Voy a probar. Agarrar otro poco de espuma que tengo acá. Ay, qué rico me deja el rostro. Está todo frío, 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 frío. Vamos a ver si salen las cejas. Bueno, vamos a esperar ahora un poquitito. Y vamos a ver si salen las cejas. ¿Ok? Vamos a ver si es que en realidad... Oh. ¿Vieron? Ahí está la ceja de mi abuelo. Sale, ven. Pobre maquillaje. Oh, por Dios. Me siento calata. ¿Vieron? Se quita todo totalmente. Por Dios. ¿Vieron? Sí me ha gustado este video. Me ha gustado este... Esta prueba. A ver si es que funcionaba o no. O funcionaba en mí. Porque a veces tal vez en otras pieles no funcionan. No sé. Pero es cuestión que lo prueben ustedes, ¿verdad? Voy a retirar estas pestañotas. Las voy a guardar en su cajita para... Para... Estoy agarrando un poquito nomás de la espumita. Voy a cerrar bien mi ojo. Y voy a pasar esto aquí como que encima un poco. Pero con cuidado. Voy a agarrar un poco más de espuma. Lo que sacó de mi ojo. Siento la cara así súper fresca. Ahí está. Ya estoy así sin nada de maquillaje. Así soy. Así es como vine al mundo. Ahí está. Bueno. ¿Qué puedo decir, chicas? Yo creo que sí funciona. Y la verdad el rostro. ¿Ustedes han visto cómo me lo ha dejado? Bien limpiecito. ¿Qué tal? A mí sí me gustó. Aunque no se vayan a asustar. Porque así estoy yo sin maquillaje. Así que me gustó. Porque miren, dejó la piel fresquita. Heladita. Así bien heladita. Y limpia. Y limpia. Es lo que me ha gustado de esto. Y bueno, para que este video sí funcionó. Sí funcionó. La cremita de afeitar. Si ustedes tienen por ahí, su esposo tiene por ahí. Gárrenla un ratito y pruébenla a ver si a ustedes también les funcionó. Pero a mí sí me funcionó, chicas. Y pueden ver ustedes que en vivo y en directo. Ustedes han visto cómo es que me lo han quitado. Yo no les he hecho trampa ni nada por el estilo. Y bueno, a mí me gustó cómo me ha dejado el rostro. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, regálame un dedito arriba. No te olvides de que también puedes compartir mis videos. Puedes dejar también tu petición aquí abajo. Y no te olvides de suscribirte al canal para más videos. Nos vemos, chicas. Las quiero mucho. Bye, bye.